Y el corazón del relevo para todas las mujeres del mundo Andy Santiago Escúchame, mi mujer no la maltrato Es por eso que en mi hogar no vivimos estos malos ratos Si hay un problema se resuelve con cariño Porque es la mejor manera que hablando de ella no de gritos Hay quienes dan, quienes dan malos consejos Por eso dañan su mujer sin saber que lo más bello Dios a ella las creó pa' que la sepa querer Y no hará sido el primer hombre que comprenda a una mujer No, 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 no maltrato a mi mujer Óyeme, eso es pa' tontos Y ya nacieron pa' estar bien Y con placer es un santo Ya no maltrato a mi mujer Óyeme, eso es pa' tontos Y ya nacieron para darnos placer Es lo mejor que tenemos nosotros Si soy la guitarra Como la mujer Me llore Tu relevo Con mi mujer soy ñoño Y con placer es que ella en alta y baja Ha estado a mi lado Yo la trato Yo la trato como una reina Es la madre de mis hijos Ella es mi fiel compañera Dios a ella Me la dio pa' que la sepa querer Siempre la complazo en todo Ella es mi mujer No, 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 no Ya no maltrato a mi mujer Óyeme, eso es pa' tontos Y ya nacieron pa' estar bien Y con placer es un santo Ya no maltrato a mi mujer Digo, óyeme, eso es pa' tontos Y ya nacieron para darnos placer Es lo mejor que tenemos nosotros Y nosotros Mandito ahí Arizón